Hola, buenas tardes. Con este vídeo quiero pediros el voto para el concurso de redes de RetoChef para el Instituto Pablo Serrano de Andorra, ¿vale? Quiero presentaros el proyecto que hemos realizado con ellos. Aquí os voy a dejar el enlace para que lo podáis ver, ¿vale? Y si os gusta, pues quiero que nos votéis, ¿vale? Porque hay un concurso que en función de los me gustas, pues hay un premio, ¿vale? Y como he visto que los chicos han trabajado mucho, lo han currado un montón y se lo han trabajado con muchas ganas Pues bueno, yo quiero, si es posible que os gusta, pues ahí tenéis un minuto que nos podáis votar, ¿vale? Os voy a decir cómo hay que hacer para hacerlo, ¿vale? Hay que entrar a esta página que estáis viendo Y este enlace, el de la página, os lo voy a dejar en la parte de abajo del vídeo Cuando digo en la parte de abajo me refiero a esto, mirad Voy a entrar en mi canal, ¿vale? Por ejemplo, aquí donde estamos con ellos en RetoChef, en cualquier vídeo Yo cuando grabe este vídeo, el que os estoy presentando, pues bueno, a la parte de aquí abajo vais a tener el enlace Simplemente hay que pincharle y os va a mandar aquí, ¿vale? Aquí podéis entrar, aquí podéis ver el vídeo que nosotros tenemos Y un poquito más abajo, aquí donde pone votación premio de redes, pues aquí se le da a votar, ¿vale? Aquí el que quiera o que nos quiera ayudar, que vote aquí, ¿vale? Le entra aquí a votar Y luego hay una cosa, mirad, aquí llevamos 238 votos, ¿vale? Hay que votar aquí, le damos a votar como voy a hacer Y es un poquito largo, pero esto lo hacen para poder comprobar que no vote una persona muchas veces, ¿vale? Aquí podéis poner un nombre, yo voy a poner por ejemplo el mío, Javier Gómez, ¿vale? Os digo cómo se puede hacer y mirad Y voy a ponerle un email, ¿vale? Aquí hay que ponerle un email, o sea, hay que confirmar el voto No vale simplemente con votar y ya está, es un poco más rollero, pero bueno Si os apetece ayudarnos, pues estaría encantado que lo hicierais Voy a poner la dirección, Javier Sandorra, profesor, ¿vale? Y vemos cómo se hace Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente hay que hacer Poner la dirección, pero es que después hay que validar Si no, se ve aquí que no es un robot, ¿vale? Y ya una vez que tenemos esto, acepta las condiciones y le damos a votar, ¿vale? Cuando le damos a votar, te aparece un mensaje diciendo que se ha enviado un correo A tu dirección de correo electrónico y que hay que ahí validar Hasta que ahí no validemos, no se habrá votado Veamos, ¿vale? Yo ya le he validado el voto Le doy aquí a cerrar ¿Veis que no ha subido? Estaba en 238 votos Pues ya ahora vendría aquí a mi dirección de correo Entiendo que tengo que recibir No he recibido nada, pues aquí debería haber recibido un correo Habrá que buscarlo, a lo mejor está en spam Esto es el problema, ¿no? Que a lo mejor cuesta un poco el hacerlo Y la gente, pues es normal Yo también la haría, a lo mejor te cansas y ya no lo haces, ¿no? Pero bueno, aquí me... Mira, ya me ha llegado, ¿vale? Espera unos segundos Llega la votación Simplemente le entramos aquí, validamos Y nos dice que el... Que ya el voto ya está ¿Vale? Y ya, pues nada Si le damos a compartir, ya se ha votado Bueno, si lo queréis compartir por ahí O nos queréis dar publicidad Pues estaremos muy contentos, ¿vale? Simplemente con este vídeo quería... Bueno, no sé, aquí habrá que refrescar Y entiendo yo que este voto ya ha subido ¿Vale? Pues ya veis Me gustaría, ya que nos conocemos hace un tiempo en el canal Pues bueno, a los que os guste que nos podéis ayudar Pues encantado de que nos podéis ayudar ¿Vale? Y aparte, pues que veáis un poco lo que también me interesa Lo que los alumnos hacen o lo que podríamos hacer, ¿no? Si yo voy a la página que os he dicho aquí Podéis ver todo que estemos del reto Que estamos haciendo el concurso Os lo voy a ir subiendo aquí en vídeos Los que vayamos haciendo, ¿vale? Y ya de paso aprovecho para comentaros Pues bueno, aquí tenéis mi canal Donde voy subiendo prácticas Donde voy haciendo ejercicios Donde voy intentando tener documentación Con todo referente a la automatización Y es posible que poquito a poco Pues vaya completando el canal Pues con más cosas, ¿no? Con problemas a lo mejor de electrotecnia O de otras series relacionadas con electricidad Bueno, sin más, pues eso Que si os gusta nos votéis Y nos vemos en un siguiente vídeo Venga, un saludo a todos y a todas